Así que hoy vamos a hablar de quién es el Krampus. Es el momento de hablar de esta antigua figura del folclore germánico y alemán, ya que hoy es 5 de diciembre y tradicionalmente en la noche del 5 al 6 de diciembre viene el Krampus y viene a llevarse a los niños que han sido malos. Esta noche es la llamada Krampusnach o Noche del Krampus. Esta es una figura que tiene que ver con zonas de Europa en las que había tribus germánicas. Por tanto, la creencia y las tradiciones que giran en torno al Krampus se dan en algunos países del centro de Europa, de los Balcanes y la zona norte de Italia, como el noreste de Francia, Suiza, Alemania, Liechtenstein, Austria, Eslovenia, Croacia, Hungría, Eslovaquia, República Checa y la parte noreste de Italia. La zona geográfica de estas creencias gira sobre todo en torno a los Alpes. Krampus es una figura castigadora de origen precristiana que se supone fue sincretizada. Viene junto a Nicolaus o San Nicolás y otras figuras más. Pero mientras que Nicolaus deja regalos a los niños buenos, Krampus los castiga de diversas maneras. Dependiendo las creencias de la zona, para algunos los asusta, para otros se los lleva en la cesta que lleva colgada a la espalda, hasta su morada en el inframundo o, para nosotros, los que somos paganos nórdicos, Hell, donde los tiene cautivos durante un año. Para ello vaga por las calles en la noche del 5 al 6 de diciembre en la Krampusnach, buscando y capturando a los niños malos, por lo que los niños que han sido malos deben esconderse. El nombre de Krampus deriva del medio alemán Kramp, que significa garra, y del bávaro Kramm, que significa sin vida. En cuanto a la apariencia del Krampus, es la de una cabra del tamaño de un hombre que camina de pie, con cuernos, pezuñas y una larga pelambrera negra que le cuelga por la espalda. Suele enseñar una larga lengua roja. Dependiendo de la zona, lleva distintos tipos de accesorios, que pueden ser un látigo, una antorcha, una vara, una cesta en la espalda, un cinturón con cencerros colgados, cadenas, sonajeros, campanas, todo tipo de accesorios con campanas para hacer ruido, etc.